Todo bien, muchas gracias. Bueno, atrás están envueltas, porque no vamos a mostrarla, es sorpresa, así que ahí si quieren las mostramos un poquito con la cámara. Las bicis han trabajado durante tres y cuatro meses más o menos. En bicis que llegaron, ¿de qué lugares? Donaciones de toda la provincia, gente que se enteró del proyecto y solidariamente la donó. Algunas en perfecto estado, personas que han comprado bicicletas nuevas y las han entregado para donarlas. Y también bicicletas que estaban en alto estado de deterioro y lo hemos hecho arreglar a través de donaciones de bicicleteros. Así que bueno, ya están todas en condiciones. ¿Cuántas bicis arreglaron? Y bicicletas arregladas, por lo menos 110 bicicletas ha habido para arreglar. Roberto Lobue también es parte de este grupo. 110 y ¿cuántas llevan a la Valle? El 25. 82, sería 81. Son 81 niños y llevamos 95 bicicletas. ¿Por qué es tan importante este proyecto y sobre todo llegar con la bici a cada uno de esos chicos? Bueno, sobre todo la importancia para ellos. Que cuando veas las caritas de cada uno de ellos, cuando tengan su bicicleta, te vas a dar cuenta que no se puede dimensionar de ninguna otra forma que no sea la alegría que ellos sienten. Es importante también lo que hacemos para intentar contagiar al resto. De que hay un montón de proyectos solidarios que merecen la pena atender y que estaría bueno que la gente se anime y que no dejen de ser solidarios. Son chicos que viven en pleno desierto, que viven en puestos y que no tienen otro medio de transporte para llegar al cole. No, en algunos casos el Estado les provee un transporte cuando vienen más allá de 20 o 30 kilómetros, pero en distancias superiores a 2 kilómetros ya es un tema transitar por caminos de tierra, así que ellos se trasladan caminando. Así que bueno, para ellos va a ser un cambio grande, no solamente en lo recreativo, sino también en la forma de moverse a su escuela o hogar, porque ellos están toda la semana ahí. A ver, miren, nos vamos a acercar, vení Roberto, también quiero que me mostres los cascos, porque también les han donado cascos. Aparte de las bicis, miren qué lindas que han quedado, han quedado, aparte de eso, les han regalado estos cascos. Entonces cada bici va a tener también su casco y su inflador, nos contaban, que también hubo donación de inflador. Sí, porque viven en una zona agreste, entonces necesitan, para el caso de que se pinchen las bicicletas, tener parches, solución, infladores. Si querés vamos a proveer todo eso también a los chicos. Bueno, nosotros les queríamos mostrar partes de trabajo, acá hay una parte nada más, pero bueno, son 90 y algo, así que hay otro grupo que está por allá, que también las están terminando de armar y embalar porque falta poquito para que las lleven. ¿Necesitan algo ustedes más? Pues siempre hay proyectos de por medio. Bueno, ahora mismo este proyecto está prácticamente terminado, lo que necesitamos es que la gente se sume, que nos sigan las redes sociales, que se enteren de lo que estamos haciendo. ¿Cómo los buscan? Por redes sociales, creo que lo tienen ellos ahí a través de Twitter, Instagram y Facebook. XL Solidaria. XL Solidaria, exactamente. A través de redes sociales nos pueden escribir, nosotros vamos a atender a la gente que quiera participar y cuando empecemos el nuevo proyecto, que ya está un poco diseñado, nos pondremos en contacto nosotros para pedir que se sumen. Bien, bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.